Caso Jeremy Renner, la policía emitió un sobre el estado de salud del actor. El actor y productor estadounidense Jeremy Renner, reconocido entre otros papeles por interpretar a Aukeshe Clint Barton en el universo cinematográfico de Marvel. Se encuentra en situación crítica aunque estable tras sufrir un accidente quitando nieve, informó la prensa internacional. La oficina del sheriff del condado de Guasó en Reno confirmó la noticia del accidente. Al llegar, los agentes se coordinaron con el Distrito de Protección contra incendios de Truquehemedos y Ramsahealt para organizar el transporte médico del señor Jeremy Renner a través de un vuelo de atención a un hospital del área local. El señor Renner fue la única parte involucrada en el incidente. El equipo de investigación de accidentes mayores de la oficina del sheriff del condado de Guasó está investigando en las circunstancias del incidente. Dijo la sargento Kristen Bietti. El portavoz de Renner dijo que su familia está con él y que está recibiendo una atención excelente. Más allá de su trabajo con Marvel, Renner ha protagonizado numerosos éxitos comerciales y de crítica. Incluidas dos películas de la serie Misión, Imposible, Arrival, American Ustle y 28 Weeks Later. También ha sido nominado a dos premios Oscar, incluyendo una nominación de reparto por The Town y una nominación a Mejor Actor por The Hard Locker. Actualmente protagoniza la serie de Tyler Sheridan Major of Kinstown. El actor Jeremy Renner, en estado crítico pero estable tras sufrir un accidente quitando nieve. El actor y productor estadounidense Jeremy Renner, reconocido entre otros papeles por interpretar a ojo de halcón en las películas de Marvel. Se encuentra en situación crítica aunque estable tras sufrir un accidente quitando nieve, informó la prensa internacional. Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico, pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída. Confirmó su representante según el sitio especializado Variety. Allí, se precisa que el actor que interpretó a ojo de halcón en varios de los filmes de Marvel como The Avengers y Avengers, era The Ultron. Debió ser trasladado de urgencia en helicóptero al hospital. Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención, amplió el representante quien no agregó detalles sobre el accidente ni el alcance de las lesiones del actor que también participó de las películas Misión Imposible, Protocolo Fantasma. Misión Imposible, Nación Secreta y Escándalo Americano. Sin embargo, los medios locales aseguraron que el incidente habría sucedido mientras el actor estaba usando un quitanieves para limpiar los alrededores de la casa que posee sobre el lago Tao en las montañas de Sierra Nevada. Desde la semana pasada, gran parte de los Estados Unidos está padeciendo la tormenta de nieve del siglo que, de momento, dejó más de 60 personas fallecidas. El 12 de diciembre pasado, el propio Jenner había compartido en redes una foto de la nieve cubriendo por completo un vehículo en su zona con el epígrafe, la nevada del lago Tao no es ninguna broma. Lo que se lee ahora.